Dios se identifica con los pequeños el vejísimo séptimo domingo del tiempo ordinario año C. En el pasaje del Evangelio de hoy, Jesús compara la fe en Dios con una semilla de planta de mostaza. La pequeñez de una semilla de mostaza representa el valor que la fe se da a menudo en este mundo. La fe a menudo se considera poco importante como pequeña en comparación con cosas supuestamente más grandes, cosas más importantes como el dinero, las posiciones y el poder mundano. Dios típicamente elige lo que es visto como pequeño y sin importancia para transformar el mundo. Un ejemplo primordial es Dios que se revela al nacer como un pequeño bebé en la pequeña y relativamente desconocida ciudad de Belén. Y Jesús, el Hijo de Dios, eligiendo morir en la cruz, rechazado por muchos. Como dice Benedicto XVI, Los verdaderos valores de la clase más alta hacen su aparición en este mundo bajo el signo de humildad, la ocultación y el silencio. Del mismo modo, el Papa Francisco, en un encuentro con los frailes capuchinos, se dice, La verdadera grandeza es hacerse pequeño y servir. A veces, podemos sentirse, la zienla yкрadió que tenemos que cumplir el signo de humildad y nosotros vamos a establecer el signo de humildad. Gracias. 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 Gracias.